Era un 7 de julio Y esa estampa de nobleza Es la misma de tu velas del roncal Y al son de guitarras La jota navarra Que me hizo soñar No te vayas de Navarra Si no quieres que me muera Flamencola No te vayas de Pamplona No te vayas de Navarra Que por ti pondré manteras Si lo manda tu persona Flor morena No te vayas de Navarra Nunca más en la vida lo he vuelto a ver Porque un 7 de julio lo conocí Y cayó bajo el toro como un clavel En la fiesta navarra de San Fermín A la Virgen Macarena Le pedí que me mandara otra ilusión Pero esclava de esta pena Su recuerdo me requema el corazón Y un llanto de amores Desoja mis flores con esta canción No te vayas de Navarra 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 ¡Vamos a ver mi! ¡Vamos a ver mi! ¡Vamos! No sabe qué es emoción ¿Quién no ha corrido el encierro? No sabe qué es emoción ¿Quién no ha corrido el encierro? No sabe qué es emoción ¿Quién no ha corrido el encierro? ¡Vamos!